Música Mis horas eran tristes y tristes los recuerdo Y un día de mi se aleja matando mi ilusión Mis noches ya de insoño serán porque te llevo Aquí dentro del pecho, a mi corazón Confiende que te quiero, no me despreches tanto Mira Jesús quebranto, Jesús con tu amor Mi vida te la llevas contigo sin tener más Lo que no seas ingrata, ya tener compasión Si tú ya no me quieres, ya no me digas nada Puede que si me dices, me mataré el dolor Porque si tienen un no, a mi todo se acaba Pero si tú me olvidas, morir sería mejor Música 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 Montenme que te quiero, no me despeches tanto Música 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 Me la llevas contigo sin te dejar, mujer no seas sin la calla, vende roncas, flor. Si tú ya no me quieres, ya no me digas nada. Puede que si me dices, me mataré el dolor. Porque si tiene el mundo, pa' mí todo se acaba, pero si tú me olvidas, morir sería mejor.